Por vivir de barata entre amigos No cumplí a mi rol de marido Por favor, suena la malena Que venga en tus manos que buscan Al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará No te vayas, no te vayas, no te vayas Tu te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Probeido, ganó y en campeón No te vayas, no te vayas, no te vayas ¡Ahí no! 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 ¡Ahí no!